BiggieTales presenta TearDark Of the Liar Ok, vamos a arreglar este foco, que parece que se ha hecho a perder Ahí está, ya lo arreglé Listo, mi trabajo está hecho Vámonos Ok, voy a arreglarlo No hay problema Ok, ahí está ¿Qué? Ahora resulta que aquí tampoco sirve Bueno ¿Qué? Ok, siguiendo la lógica Hay que romper este Ahí está Vámonos Trin ¿Qué? Este programa fue presentado por obvio pero traducido por el otro vato ¡Ahhh! ¡Toff!